Con una inversión federal de 2019 que supera los 34 millones de pesos, producto del Fondo Metropolitano y con el propósito de evitar las inundaciones que provocan grandes riesgos durante el temporal de lluvias, inició la construcción del colector pluvial con longitud de más de dos kilómetros en la lateral del tercer anillo periférico, a partir de la avenida Venustiano Carranza y hacia el cruce con la avenida Ignacio Sandoval. Al respecto, informó el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo. Desde aquí hasta un poco arriba de lo que es el paso a desnivel del tercer anillo con Ignacio Sandoval, ahí donde está la plaza comercial. El objeto primordial es sacar toda la inundación que se viene o que se venía dando en años anteriores en ese punto del paso a desnivel, en la parte alta, pero también en todo su recorrido del colector iremos captando las aguas que se vayan pudiendo. Cuando estamos viendo también que la parte sur, hacia una colonia abajo del tercer anillo, también se pasaba agua de la parte norte a través de una alcantarilla, también esa la vamos a captar, en la mañana platicé con el desarrollador, y también esa la vamos a captar para evitar que a la parte sur se le pasen algunos flujos de agua que antes no tenía. El funcionario detalló que la tubería que se instalará tendrá un diámetro aproximado de un metro y medio, y que la descarga del agua tendrá como fin el río Colima. Precisamente una de las razones por las que vertimos el río Colima es porque en este momento es el que más capacidad tiene. El proyecto original que tenía el Ayuntamiento de Colima, bueno, lo tenía también en Seidur, era vertir estas aguas en el arroyo Sartre Getrudis, más o menos a la altura de la avenida Constitución, y lo cambiamos a mandarlo para acá, porque allá íbamos a causar un conflicto más al sur, que es allí donde está en la avenida Tecnológico con Beca Ranza, que cada año se desborda. Entonces, por eso tomamos la decisión de que fuera un colector más largo y descargar acá. En este momento esto no le viene a causar problemas al río Colima. Cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido en el proyecto de construcción del citado colector pluvial, la obra se ejecutará en un periodo de entre cuatro y seis meses. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.